Y vamos a continuar con la siguiente parte de la sesión, la cual vamos a ver modelación de epidemias. Entonces, bueno, pues seguramente te quedarás con nosotros, al menos un rato más. Y entonces, pues continuamos. Voy a hacer una breve introducción al tema para que después el maestro Raimundo y el maestro Joaquín, pues hagan su intervención. Muy bien, entonces, ¿confírmeme ahí, Ben, mi presentación? Sí. Excelente. Bueno, entonces, vamos a ver en esta parte una introducción a modelación de epidemias a través de sistemas complejos. Como sabemos, bueno, es un tema que a todos nos interesa. Estamos ahorita viviendo una contingencia sanitaria por el COVID-19. Pero entonces, la finalidad de esta introducción a modelación de epidemias es darnos cuenta de algunos de los procesos que están inmersos en estos fenómenos epidemiológicos que son generados por sistemas colectivos. Vamos a estudiar algunos de sus aspectos y cómo a través de algunos modelos, pues, hemos aprendido cómo es su dinámica, cómo es este tipo de dispersión o de difusión de la enfermedad. Entonces, los modelos que vamos a presentar, esta manera de introducción, sobre todo para entender los conceptos que hay detrás. Entonces, está dividida en dos partes. Una es donde vamos a ver ecuaciones diferenciales con el modelo CIR tradicional. Y luego vamos a abordarlo con modelación basada en agentes, donde hay un modelo básico de epidemias y cómo podemos aplicar o modelar una estrategia de distanciamiento social. Entonces, bueno, quiero empezar con esta frase de Albert Einstein que dice todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más. Y me gusta empezar con esta parte cuando hablamos de modelos, porque hay mucho de fondo en esta frase. Es decir, cuando nosotros hacemos modelación, cuando tratamos de tomar las variables relevantes del fenómeno y buscar sus relaciones, pues debemos tener un balance de tal manera que pues podamos rescatar las propiedades del verdadero fenómeno, del fenómeno real, para poder entenderlo, para poder comprenderlo. Pero si hacemos, digamos, una síntesis, o lo aplicamos, o hacemos demasiado una síntesis de todas estas variables, pues podemos perder estos elementos que queremos rescatar. Por el contrario, también si queremos, pues a través de todas las variables posibles, tratar de buscar las relaciones. Entonces, creamos un modelo, pues demasiado extenso, muy complicado, pues no será posible analizarlo. A lo mejor no nos va a dar la información que necesitamos, que queremos entender. Entonces, esto viene a que debemos tener un balance cuando hacemos modelos. Encontrar las variables relevantes, hacer un proceso de abstracción, y entonces proponer alguna metodología. Es lo que queremos mostrar en esta parte. Entonces, bueno, pues quisiera que en el chat estuvieran respondiendo. Si yo les presento estas dos estructuras, estos dos modelos de un avión, sabemos cómo los aviones funcionan y se elevan en funcionamiento. Entonces, ¿cuál de estos modelos podrían representar mejor al real? ¿Quién más? Ambos. El de papel porque vuela. Francisco dice que ambos. Sandra dice la avioneta. La avioneta. Igual creo que ambos. Entonces, bueno, pues cada uno tiene como una concepción de lo que quiere representar. Entonces, los que dijeron que el avión de papel es porque vuela, entonces podría asemejarse más al real. Pero el otro, si es escala, pues también tiene ciertas propiedades. La avioneta. La avioneta. Entonces, depende de los objetivos que estemos o que queramos alcanzar. Por ejemplo, si quiero modelar cómo se comporta el viento, ponemos a la avioneta que se escala en un túnel de viento, pues podríamos ver cómo se forman los vórtices en la estructura. Mientras que un avión de papel, pues no me va a funcionar. Si queremos ver o creemos una estructura que vuele, pues entonces es el de papel. Entonces, pues es depende el alcance y los objetivos por los que estemos buscando nosotros como modeladores. Ni uno ni otro es tan bueno, sino más bien depende del alcance y los objetivos. Ahora, entonces, esto ya lo vimos en la primera sesión, pero me gustaría recordarlo. ¿Qué es un modelo? Pues bueno, un modelo es una simplificación más pequeña, menos detallada, menos compleja o todo al mismo tiempo de alguna otra estructura o sistema. Y esto está en el libro de Hilbert, Simulación para las Ciencias Sociales, que se los recomiendo, es muy bueno. Entonces, si hablamos de sistemas complejos, pues además de modelar, necesitamos también hacer simulación. Ya lo hemos visto a lo largo del taller. Y sabemos que la simulación es la ejecución de un modelo matemático o computacional implementado en un lenguaje de programación. Entonces, ya hemos ido explorando cómo se simulan, cómo son las estrategias, qué función llevan los parámetros dentro del modelo, que es muy importante. Pues bueno, es solamente a manera de recordar lo que tenemos que tener en mente. Lo que es un modelo, lo que es simulación computacional y los alcances, sobre todo. Bueno, características de sistemas complejos, ya las hemos estudiado aquí. Y solamente hacer énfasis en que tenemos métodos de modelación matemática y computacional. Y sobre todo, pues, la interdisciplina. Se requiere del conjunto de conocimientos de varias disciplinas para entender los fenómenos. Y sobre todo, si hablamos de ese fenómeno de epidemias, pues involucra muchas escalas, tanto espaciales y temporales. Sabemos que, por ejemplo, la actual pandemia, pues, generado por coronavirus, es un virus microscópico, pero que él se desarrolla en una escala de información, la cual llega y, pues, toma control de la célula, de su RNA para formar más virus. Entonces, en esa escala de organización, lo que vamos a hacer es que impacta muchas más. De tal manera que estamos en una escala, ahorita a nivel población y población mundial, que a todos afecta, ¿no? Entonces, hay que verlo, dependiendo del fenómeno también de las escalas espaciales y temporales. Pues, bueno, lo que pretendemos es estudiar el fenómeno a través del paradigma de los sistemas complejos. Y podemos adoptar dos metodologías, dos estrategias. Una es top-down, de arriba hacia abajo, donde podemos representar al fenómeno a través de sistemas de ecuaciones diferenciales. O bottom-up, modelar de abajo hacia arriba, donde tomamos a los agentes, vemos las interacciones. Y para eso podemos usar modelación basada en agentes o y o redes complejas. Entonces, bueno, si tenemos ecuaciones diferenciales, sabemos que tenemos las series de tiempo, que me describen el cambio de las variables. Y también un espacio-fase, donde vemos cómo se desarrollan estas trayectorias, que son las soluciones al sistema. Entonces, vamos a ver un modelo, donde veamos las trayectorias y cómo es que se desarrollan a lo largo del tiempo. O también tenemos modelación basada en agentes. Ah, perdón. Y aquí hacer énfasis de que estos modelos son deterministas. Están totalmente determinados, tanto en el pasado como en el futuro. No hay aleatoriedad en estos modelos. Mientras que aquí, en modelación basada en agentes, los modelos pueden ser deterministas, o también tener mecanismos probabilistas. Entonces, vamos a estudiar ambas partes, para ver qué propiedades nos da cada uno de ellos, y los alcances de los modelos. Sabemos que para modelación basada en agentes tenemos NetLogo. Podemos crear ahí nuestros códigos. Incluso en la biblioteca de modelos hay varios ejemplos de modelos que estudian epidemias. Los vamos a ver en un rato. Pero también tenemos software para encontrar las soluciones de los sistemas de ecuaciones diferenciales, como el DFL y el P-Plane, los cuales son gratuitos y también los pueden bajar. O crear códigos propios en R, a través de la discretización del sistema de ecuaciones. Y ahorita utilizamos métodos numéricos para encontrar las soluciones. Entonces, bueno, después de esta breve introducción, lo que aprenderemos es que, pues ver a las epidemias como un fenómeno colectivo, donde surge un proceso de difusión. De tal manera que, pues, un porcentaje de la población, pues, es infectada a partir de interacciones locales y espaciales. Y donde el individuo, personalmente, pues, experimenta un proceso infeccioso en el cual lo que hace es poder contagiar a otras personas, dependiendo de su vecindad o de su entorno. Y modelos básicos, o el modelo básico para entender este tipo de procesos, pues ha sido el modelo CIR, del cual vamos a estudiar desde dos perspectivas, ecuaciones diferenciales y modelación basada en ágenes. Y, bueno, tenemos ahí, dejamos nuestro ícono del Puma con el cubrebocas. En este momento, pues, todos usamos cubrebocas y es como algo icónico. Entonces, sin más, pues, los invito ahora a que vayan a programa, igual, en la sesión tres, e ingresen a la área de modelos CIR con ecuaciones diferenciales. Y le dejo la palabra a maestro Ray y maestro Joaquín. Gracias, Gustavo. Bien, vamos entonces a dar paso a un modelo tal como lo mencionó Gustavo, un modelo del tipo top-down, de arriba hacia abajo, y un modelo que también se clasifica como un modelo que le llaman compartimental, en el sentido de que ve al sistema en subsistemas o grupos, compartimentos, y se trata de un modelo de difusión de epidemias, el más básico, el más sencillo, el caballito de batalla para comenzar a introducirse al estudio de las epidemias. Y este modelo fue propuesto por Kermak y McKendrick en 1927 y recupera de manera muy sencilla, muy básica, a partir de tres variables y dos parámetros, exploran los elementos involucrados en una epidemia. Entonces vamos a pensar en un modelo conformado de tres compartimentos. Los autores insisten en que la población, bien sea del mundo, de una región, de un país, o de una entidad local, puede dividirse en tres compartimentos. El primer compartimento son la población sana, la población sana que le vamos a llamar población susceptible, pero que está, que puede ser infectada, por una enfermedad infecciosa, a partir del contacto con otros individuos o personas que ya tienen la enfermedad. Y también el otro compartimento son las personas infectadas, que evidentemente son la fuente de transmisión de la enfermedad. Tal que entonces tenemos ahí una primera relación de personas infectadas a determinada tasa siendo susceptibles. Pero el modelo también involucra a los recuperados. El tercer compartimento son las personas que tuvieron la enfermedad, pero que ya se recuperaron. Y bajo esta lógica, entonces, los autores exploran la dinámica del modelo. ¿De acuerdo? Quiero insistir que no pierdan de vista el rol de los infectados, el grupo de los infectados. ¿Ok? En cuanto a los elementos del modelo, tenemos estos tres grupos, entonces, pero conformado por, lo distingo con dos tipos de hipótesis. La hipótesis general y la hipótesis particular. Vamos a pensar en la hipótesis general como el proceso, ¿no?, de transmisión de la enfermedad a partir de personas infectadas hacia personas, de personas infectadas que afectan a las personas susceptibles y que estos, este avance va a ser a una tasa determinada, ¿sí? Vamos a pensar en una tasa, por ejemplo, beta, ¿sí? De una vez lanzo el parámetro beta, ¿ok? Pero, una vez que las personas estando enfermas y sobreviven al periodo de infección, ¿sí? Al periodo de la enfermedad, perdón, son personas que se recuperan y se vuelven inmunes a la enfermedad, ¿de acuerdo? Vamos a pensar que el paso de una persona infectada al grupo de recuperados, pues también va a crecer a una tasa determinada. Vamos a pensar que esa tasa es la tasa gamma, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos entonces las tres ecuaciones del modelo, ¿sí? En primer lugar, la ecuación, la primera ecuación no es más que la tasa a la cual se dan las infecciones de las personas susceptibles, ¿de acuerdo? ¿sí? Entonces, la evolución en el tiempo de las personas que son infectadas, pues es conforme lo marca esta ecuación, ¿sí? Que depende de los encuentros que haya entre susceptibles e infectados, ¿de acuerdo? Y que se va a dar entonces a una tasa beta que ya lo mencionamos, ¿de acuerdo? Bien. Pero la ecuación clave, les digo, es la ecuación de movimiento de los infectados, ¿sí? Los infectados, o sea, el grupo de personas susceptibles que son infectadas debido a los encuentros y que crece a una tasa beta, ¿sí? También dijimos que pueden recuperarse conforme a la hipótesis que planteamos, ¿de acuerdo? Y se van a recuperar a una tasa gamma, ¿sí? Entonces, estos elementos le dan esta forma particular, ¿no? A la ecuación 2, ¿de acuerdo? En tanto que la ecuación 3 simplemente nos muestra la evolución del número de recuperados que va a crecer a la tasa gamma multiplicada por los infectados, ¿de acuerdo? Y bien, vean cómo el el modelo es sencillo, ¿sí? Se conforma de tres ecuaciones diferenciales y bueno, el problema es que es un sistema no lineal, ¿sí? Un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal, ¿sí? Y entonces sabemos que no hay solución analítica, ¿sí? Pero podemos explorar su solución pues ahora ya con las computadoras, ¿no? A través del software especializado, ¿no? Como los que mencionó Gustavo hace un rato, ¿sí? El pipeline, no, el pipeline, el R principalmente es el extensivamente utilizado, ¿de acuerdo? Y adelante, por favor. y bueno, y podemos explorar entonces en una primera aproximación si nos detenemos un poquito en las ecuaciones diferenciales en cada una de ellas pues tendremos un patrón muy particular y comienzo con la ecuación de infectados. Si resolvemos la ecuación diferencial y resolvemos la ecuación diferencial la 2, ¿sí? Veremos que el comportamiento de los infectados a lo largo del tiempo va a tener este comportamiento en forma de va a tener un máximo ¿de acuerdo? Va a aumentar hasta llegar a un máximo después comenzará a caer con una tendencia hacia cero ¿de acuerdo? En tanto que las personas susceptibles vean en la medida que son infectados ¿sí? Conforme la infección aumenta ¿sí? Esta tiende a decrecer suavemente hasta que los infectados llegan a un máximo después comienza a disminuir ¿de acuerdo? Hasta volverse constante ¿de acuerdo? Y en tanto que las personas recuperadas también se ven influenciadas por ambos grupos ¿no? La la cantidad de personas infectadas aún infectadas y las personas susceptibles ¿de acuerdo? Y vean que el avance es como esta trayectoria en forma de aumenta en un primer momento y conforme avanzan las infecciones esta entonces también tiende a crecer hasta estabilizarse ¿no? al llegar a una especie de un límite ¿de acuerdo? ¿ok? Y bueno ya este si si resolvemos el sistema de ecuaciones diferenciales a través del ordenador pues tendremos una grafiquita como esta ¿ok? ¿sí? Y pueden hacerlo en R pueden reproducir este ejemplito y bueno les tiene que dar ¿de acuerdo? y bien un aspecto importante es que los matemáticos insisten que este modelo solo tiene una solución bonita solo a partir de ciertas condiciones ¿de acuerdo? Por ahí insisten que los valores de estos parámetros pueden ser explosivos ¿sí? o estables ¿sí? Pero el punto central es que los epidemiólogos ponen mucha atención en un en una razón muy particular que es la razón este de tasa de transmisión entre tasa de infección ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y no es más que la división de estos dos parámetros ¿sí? la división entre entre beta y gamma ¿de acuerdo? y beta entre gamma pues puede ser mayor que que uno o menor que uno ¿de acuerdo? aquí el punto interesante es para los epidemiólogos ¿no? dicen que esta solución más bien esta condición nos muestra cuando una epidemia está siendo este fuertemente contagioso ¿no? a tal grado de convertirse ¿no? esa infección en pandemia ¿de acuerdo? entonces interesante ¿no? como a partir de este modelito sencillo ya se exploran ¿no? las condiciones ¿no? para una pandemia ¿ok? y eso entonces va a estar dado por esa razón entre los parámetros beta y gamma ¿de acuerdo? y lo interesante pues son las condiciones ¿no? bajo las cuales se puede dar la intervención pública ¿de acuerdo? entonces entramos a a a a a a a a a estos aspectos muy interesantes ¿no? de de la política pública ¿de acuerdo? y se insiste mucho por ahí ¿sí? los matemáticos insisten que que alfa digo que beta y gamma pues pueden ser variables a lo largo del tiempo y si es cierto ¿no? si es cierto en el sentido de que el movimiento de de estas variables pues va a estar fuertemente influenciado ¿no? por por la por la cultura por ejemplo ¿sí? por la intervención pública por ejemplo saben ustedes que aquí tuvimos fase 1 fase 2 y fase 3 ¿no? y ahorita vamos en la enésima fase ¿sí? ok y bueno pero lo interesante es cómo podemos analizar ¿no? aquí a un nivel básico que esa beta puede ser influenciado por los siguientes factores el primero de ellos es acortar el tiempo de la enfermedad pues con medicamentos dice ¿no? como opción número 1 ¿no? pero sabemos que no hay un medicamento pues ya este efectivo ¿no? para la lucha contra el COVID por ejemplo ¿no? entonces le ponemos tache ¿no? pero dice podemos reducir los los contactos entre personas esto pues nos lleva al terreno del aislamiento ¿sí? entonces esa opción creo que depende mucho ¿no? también de la política pública pero también otra vez ¿no? de la cultura ¿de acuerdo? el cuarto elemento el cuarto factor ¿no? que menciono es reducir la probabilidad de transmisión mediante el lavado frecuente de manos y el uso de los cubrebocas ¿no? las mascarillas ¿no? entonces eso creo que también es posible ¿sí? y por último menciono aquí el reducir el valor inicial ¿no? ese sub cero mediante vacunas y bueno pues esto todavía no llega ¿de acuerdo? pero entonces podemos sondear por ejemplo en el caso de la intervención pública si realmente ha funcionado ¿no? explorando estos si estos parámetros han cambiado o no a lo largo de cada fase ¿sí? y por ahí ya ya que estamos en el tema por ahí ya pueden darse la tarea de buscar ahí artículos que que mencionen ¿no? la estimación de estas vetas y cómo este y cómo analizan ¿no? este para el caso del COVID-19 ¿cómo analizan su evolución ¿de acuerdo? ¿qué más faltaría de decir? insistí mucho en el parámetro beta entre alfa ¿sí? pues bien la discusión interesante es que no hay un acuerdo sobre este ¿cuál es el valor ¿no? a partir del cual ya podemos pensar que que un contagio más bien que la enfermedad infecciosa puede convertirse en una pandemia ¿sí? por ahí la 1 dice que estos valores de esta razón entre beta y alfa tiene que ser este mayor que 2 entre entre 2 y 2.5 ¿sí? hay otros que dicen que debe ser mayor que 1 ¿no? entonces eso está en la discusión y hace un rato el grupo comentaba comentábamos que pues esto depende mucho ¿no? de la forma de la estimación ¿no? y este y la calidad con la cual se estiman los parámetros de la calidad de los datos ¿no? pero sin embargo si nos nos deja si nos muestra ¿no? algunos elementos ¿no? si no es que uno de los elementos principales que a través del cual se da el contagio y y puede generar una enfermedad infecciosa una pandemia ¿de acuerdo? y esto creo que es esto en lo general ¿qué más? siguiente por favor actividades tenemos un sistema de tres ecuaciones diferenciales pero este sistema dijimos que es no lineal ¿sí? y lo interesante es que también dijimos que los parámetros pues pueden variar a lo largo de una pandemia ¿de acuerdo? hay este brotes ¿no? y entonces eso hace interesante plantearnos esta pregunta ¿no? ilustrar diferentes comportamientos del sistema con la variación de condiciones iniciales ¿sí? ahí nos va a apoyar Joaquín tenemos un modelo que nos va a ayudar también Gustavo con SR para hacer algunas descripciones del sistema de ecuaciones diferenciales ok entonces voy a compartir mi pantalla si bien pueden ver todo su ejercicio en la página pues es la hay que resolver el sistema de ecuaciones diferenciales con los parámetros que menciona IR en el cual está alfa y beta y la condición inicial entonces como mencionábamos pues ecuaciones diferenciales se pueden trabajar con cualquier lenguaje de programación incluso R ya tiene bibliotecas que te hacen la solución numérica solamente con una función pero aquí les vamos a mostrar el código en el cual pueden hacer la discretización del sistema de ecuaciones diferenciales y a la vez después instanciarlo con los parámetros beta y gamma y la condición inicial y vamos a ver cómo salen esas curvas de sanos infectados y recuperados entonces bueno lo que utilizamos aquí fue el método de Euler que es el método más conocido para hacer discretización de las ecuaciones diferenciales disculpen si ven mi consola de R verdad si estamos viendo la consola ok perfecto entonces pues aquí lo que lo que tenemos son arreglos es decir son pues los que no estén familiarizados con los lenguajes de programaciones donde se van a almacenar los datos en cada tiempo recuerden que los temas de ecuaciones diferenciales pues corren a lo largo del tiempo y entonces van describiendo una trayectoria que es la solución nosotros nosotros tenemos que almacenar esos datos para después graficarlos entonces bueno esto solamente es la estructura de almacenamiento la serie de sanos infectados recuperados y el tiempo tenemos los parámetros del modelo parámetro beta y gamma como explicó el maestro Ray y el paso de Euler es decir yo voy a ir calculando cada paso de la trayectoria y a través del método numérico pues es el avance entonces el avance es de 0.001 hay métodos mucho mejores pero este es solo para ejemplificar cómo son las soluciones y tenemos el número de iteraciones es la vez que se va a aplicar este método para construir la trayectoria tenemos las funciones la ecuación de sanos que es menos el parámetro beta por los sanos y los infectados eso viene del sistema de ecuaciones diferenciales luego tenemos la función de infectados que es beta por los sanos por los infectados menos el parámetro gamma por los infectados y luego tenemos la función de recuperados que es el parámetro gamma por la cantidad de infectados entonces ahí están definidas mis tres ecuaciones ahora como es un sistema dinámico pues siempre necesitamos inicializarlo y esa es la condición inicial entonces tenemos que la cantidad de sanos en este momento en el tiempo cero será de 763 personas un infectado y recuperados pues no hay ningún recuperado porque no ha habido ningún proceso infeccioso pues aquí es inicializar los arreglos de datos con las condiciones iniciales y luego vamos a iterar vamos a iterar a través de el método de Euler para que me vaya calculando cómo son estas trayectorias y la estructura es igual para todas las funciones es el valor siguiente de la función de infectados por ejemplo o de sanos en este caso la primera pues es igual a el valor actual que es este más la evaluación de la función de sanos respecto a sanos infectados y recuperados por el paso de Euler la forma es un método para discretizar el método de Euler y hago lo mismo con la función de sanos infectados y recuperados y también el tiempo el tiempo va avanzando en estos pequeños pasos bueno entonces pues como verán los que están familiarizados con lenguajes de programación pues es un for es un proceso iterativo para construir la trayectoria y es de manera sencilla los que no estén muy familiarizados lo pueden replicar pues viendo el video nuevamente paso por paso es un código muy muy pequeño y entonces tenemos aquí terminando este ciclo de construcción de la trayectoria pues tenemos el plot el cual me va a graficar pues la serie en función del tiempo y los valores de las personas sanas de los estados sanos pero también tengo la serie de infectados a lo largo del tiempo y la serie de recuperados a lo largo del tiempo entonces aquí en este momento voy a a ejecutar hasta acá y ahí ya tendría que tener mis datos ahora pues voy a graficar las series las tres al mismo tiempo para ver la comparación y aquí las tenemos y son los parámetros que plantea el mesorray en las actividades entonces ¿cómo sale esto? pues tenemos el tiempo es en el eje X entonces en el tiempo cero al inicio tenemos una cantidad de 763 personas sanas y solamente un infectado conforme pasa el tiempo pues el modelo empieza a actuar el que propuso el modelo pues buscó las relaciones entre las variables y entonces pues los sanos se van infectando y luego los infectados pues se recuperan en este caso no hay decesos es una población cerrada no cambia a lo largo del tiempo y solamente lo que sucede es cambiar los estados entonces conforme pasa el tiempo también el proceso infeccioso pues la cantidad de sanos disminuye ven aquí en esta curva luego de la misma manera como el sano pasa al estado infectado pues se incrementa aquí tenemos la curva de infectados que también va subiendo pero a la vez como la enfermedad pues digamos pasa su periodo pues empiezan a ver gente recuperada que es la curva de aquí abajo entonces hagan un corte en 5 en el tiempo 5 por ejemplo entonces en el corte 5 tenemos cierta cantidad de sanos alrededor de 400 más o menos cierta cantidad de infectados como 210 y cierta cantidad de recuperados como 50 más o menos entonces vamos viendo la dinámica de estos grupos vamos incrementando el tiempo es decir va avanzando todo el proceso epidémico entonces baja la cantidad de sanos aquí hay intersecciones con las mismas curvas y la cantidad de infectados crece hasta un cierto máximo que es la famosa curva infecciosa que en este momento y que como estrategia la han tratado de aplanar para que esto no sea muy pronunciado y más bien sea más digamos chaparra es aplanar la curva es decir que no toda la gente en el mismo tiempo o mucha gente en el mismo tiempo esté enferma esté enferma después de esto empieza a disminuir la cantidad de gente infectada también la gente sana que nunca se ha enfermado disminuye pero la recuperada crece entonces son las famosas curvas de las epidemias sanos recuperados infectados y repito en este modelo no hay gente no hay decesos es una población cerrada y constante baja la curva de de gente infectada hasta llegar a ser después de cierto tiempo la gente sana también pero la recuperada crece ok entonces es como el desarrollo de toda la de una epidemia bajo las bajo ciertas hipótesis que ya mencionaron mis colegas ahora como este es un sistema de ecuaciones diferenciales en el plano fase o la trayectoria solución están en R3 están en el plano sanos infectados y recuperados y si salen bien las cosas pues vamos a ver esta trayectoria solución para las condiciones iniciales del problema entonces está trabajando y ahí está entonces aquí tenemos S Y X es los sanos infectados y recuperados y lo que estábamos viendo anteriormente que son las series de tiempo lo que vemos es cómo crece la curva empezando en un cierto valor y hacia dónde converge eso es el plano fase pero claro se distingue mejor cuando son las series de tiempo porque se puede escribir estado por estado y tiempo por tiempo cómo va creciendo y disminuyendo estas curvas entonces traten de realizar este código los que están familiarizados con R pues no les va a costar trabajo es muy muy corto y después podrían jugar con los parámetros para mover las curvas y ver cómo se comporta entonces bueno pues pues ahí está el modelito de discretizado no sé si quieren agregar algo más Ray aquí pues sólo un par de cosas uno que a partir de tres variables y dos parámetros pues muestra el proceso de difusión de una enfermedad infecciosa y dos pues que puede servir como punto de partida para ir incorporando pues otras variables y por lo tanto otros parámetros mencionar que el el fundamento ¿no? del del sistema de ecuaciones diferenciales de la Ciudad de México para el COVID pues tiene como fundamento pues igual este este modelo sólo que allá son nueve ecuaciones diferenciales ¿ok? lo íbamos a dejar de tarea pero mejor este después es todo también mencionar que los modelos de epidemias como este están considerando los parámetros estáticos o sea no están cambiando con el tiempo eso significa que las tasas de contagio son fijas no hay variaciones en que hay temporadas o momentos en que se contagia más gente o menos gente y pues conociendo estas esas limitantes uno debe considerar los resultados como una aproximación no son no son predictivos porque no controlan todas las condiciones de una epidemia como la que estamos viviendo sí muy bien pues gracias Ray Joaquín